¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es que no sé qué hacer. ¡Anne! Mira, dame la espada. ¡Anne, no apuntes! ¡Anne, déjalo ya! ¡Despierta! ¡Uno, dos, tres, despierta! ¡Vamos, Anne! ¡Despierta! ¡Anne! ¿Qué haces? ¡Anne! ¡Deja la espada! ¡Baja la espada! ¡Anne! ¡Deja la espada! ¡Anne! ¡Sujetarla! ¡De repente el terror! En febrero, canal alucine. ¡Experimento mortal! ¡Gracias! ¡No! ¡Despierta! ¡No! ¡Gracias! 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 Secuencia de precalentamiento, precalentamiento activado. Secuencia de emisión de láser. Emisión de láser, reactiva. Encendido uno. Encendido. Activado. Encendido dos. Encendido dos. Activado. Proyección. Es fantástico. Miren sus ojos. Tenemos que avisar al Dr. Blanchard. Es perfecto. ¿Qué ha sido eso? Una descarga. ¿Y bien? La proyección ha sido un éxito, Dr. Blanchard. Pero, por desgracia... Quiero el informe cuanto antes, Dr. Mitchell. No se necesitan más informes. La transmisión y la proyección son... ¿Y usted sabe lo que eso significa? Más tiempo y dinero invertido por mi comité en ustedes de forma absurda. ¿Qué puede importarle a su comité en un par de semanas? Estoy a punto de encontrar... ...desde hace un año, Steiner. Sabe perfectamente que tenemos otros programas tan importantes como este que están esperando nuestra ayuda, doctor. Quiero el informe en mi despacho a primera hora. Buenas noches. No lo entiendo. No entiendo que quieran detener este experimento a la altura en que se encuentra. Creí que Blanchard se lo había dicho. En la última reunión del comité me dieron un ultimátum. Cuatro semanas. Cuatro semanas para demostrar mi teoría del proyecto se desestimaba. ¿Por qué? ¿Por dinero? La fundación tiene reservas de sobra. No. No es por dinero. Si... Chris, si tengo éxito, el doctor Blanchard no recibirá honores. A mí me ha enviado el ministerio por encima de él. A él... simplemente le he obligado. Si el doctor Blanchard es el representante del proyecto, mi informe podría perjudicarle. Efectivamente. A la mierda con ellos. No. Se presentará el informe tal y como he dicho. Será conciso y fiel. No voy a pedir más. Bueno. El animal ha muerto cuando le he tocado con mi mano. ¿Por qué? ¿Y a usted le ha dado corriente al mismo tiempo? Sí. Ha debido haber algún tipo de corriente eléctrica. Ya sé. Pitch Hill. ¿Quién? Pitch Hill, un patólogo con quien trabajé hace tiempo. Si alguien me puede poner sobre la pista, correcta es él. ¿Me necesita? Quiero tener ese informe mañana por la mañana. Ah, sí, claro. Chris, no he mencionado el nombre de Pitch Hill. De acuerdo, profesor. Buenas noches. Es que no sabe mirar por dónde va. ¡Es usted preciosa! Señorita, si quiere aparcar rodeando el edificio, encontrará aparcamiento. Buenos días. Buenas noches. 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 ¿Doctora Gil? Sí, el profesor Steiner le está esperando. Soy Sheila Anderson, la secretaria del departamento. ¿Quiere venir, por favor? La doctora Gil, profesor Steiner. ¡Pasa, pasa! Es maravilloso volver a verte. Yo, Pichi, digo lo mismo. Lo siento, pero con las prisas no se me ocurrió pensar en ninguna contraseña mejor para que dieras los avisos. Fue una buena idea. No has cambiado. Verte es como si los años de repente hubieran retrocedido en el tiempo. Pero el tiempo no retrocede. Paul, ¿cuál era el problema del que querías hablar conmigo? Gracias, señorita Anderson. ¿Está por ahí el doctor, Michelle? Sí, señor. Ha ido al laboratorio. ¿Le importa decirle que prepare una de las pruebas? Estaré allí enseguida. Por supuesto, señor. Estoy trabajando en la conversión de objetos sólidos en pura energía. Energía que podría ser almacenada en una cápsula, proyectada a largas distancias y devuelta al objeto de nuevo. Todo tipo de objetos. Incluso tejidos humanos. ¿Tejidos humanos? Sí. La televisión es un método de transferencia visual de la imagen de un lugar a otro. Pero la imagen es plana, en dos dimensiones. Le falta vida y necesita un receptor. Lo que he conseguido es la proyección de un objeto en tres dimensiones. Algo que tenga peso, profundidad y cuerpo. Y sin necesidad, de un receptor. Ayer conseguí mi primera proyección de una criatura viviente. Por desgracia, algo fue mal. Y el sujeto murió. ¿Cuánto tiempo vivió? Dos o tres minutos. Quiero que tú me digas por qué murió. Si es que hubo algún cambio en la estructura molecular durante la proyección, ¿qué necesito corregir? Dime, ¿cuál es la teoría que utilizas? Te lo enseñaré. Ven conmigo. ¿Qué es la teoría que utilizas? Michelle, quiero que conozcas a la doctora Hill. Va a unirse con nosotros al proyecto. Se podría decir que ya nos conocemos. Tiene razón. Michelle es un experto en láser. Les aseguro que sé muy poco de eso. Bueno, ponle un traje térmico, explícale de qué va, y yo mientras prepararé la consola. ¿Allí? Profesor Steiner, he tenido que decirle al doctor Blanchard que quería hacer otra prueba experimental. ¿Y? En esta ocasión ha dado permiso, pero en adelante necesitará saberlo con 24 horas de antelación. Y le ha hecho saber que sus deseos se cumplirán. Así es. El doctor Blanchard es el presidente de esta fundación, ¿no? Sí, así es. Yo estoy en medio. Iba a enseñarme algo sobre el láser. Lo siento. Supongo que sabe que es una manera de sobreponer las ondas de luz emitidas. Ponemos una corriente eléctrica sobre una mezcla de gases de neón y helio. Cuando la luz es amplificada y emitida, se transforma en una fuente de poder uniforme. Que no se transmite en todas direcciones. Exacto. Un solo rayo puede transmitir más señales que todos los canales de televisión y radio juntos. Es luz, vista de una nueva forma que he modificado para transmitir materia en sí misma. Ahora me gustaría demostrártelo con algo tuyo, Pat. Algo que puedas reconocer. Vale, mi reloj. Estupendo. Ven conmigo. Este es el origen de la transmisión. Crea un campo magnético masivo. Dame el reloj. Ponte el visor y sepárate un poco. Pero no dejes de mirar el reloj. Te resplendé. свое muerto y se habita una imagen de latermelola. Son. Conmigo. ¡Gracias! Lo que ha ocurrido en esta fase es que la materia básica del reloj ha sido transformada en pura energía que se ha almacenado ahí, en esa cápsula, el tiempo que sea necesario. Ahora lo que queremos es transmitir la energía, en una palabra, proyectar el reloj. Precalentamiento. Precalentamiento activado. Emisión del láser. Emisión del láser activado. Encendido uno. Encendido uno. Activado. Encendido dos. Encendido dos. Activado. Proyección. Y ahora, veamos lo que ha ocurrido con Trude. Es increíble. Siempre lo conseguimos con un objeto inanimado. Pero se puede conseguir lo mismo con un ser animado. Desgraciadamente hay algo que falla entre la estructura molecular del metal y el tejido viviente. ¿Qué son esas quemaduras? Es algo que todavía no podemos entender. Paul, mira el reloj. ¿Sería posible para la dirección del campo magnético, para la polaridad, quiero decir, que cambiásemos la proyección? Supongo que se podría. No había pensado en eso. Habrá que pensar en ello. Si ese tipo de distorsión sigue presente, ya sabremos por qué murió el ratón. ¿Caliente? No, un calambre. Quizá haya algo de verdad en mi teoría. Mira lo que ha provocado la corriente. Ningún ser humano podría sobrevivir a una transición de tiempo como esa. Al menos no sin consecuencias desastrosas. ¿Quién es usted? Soy el ayudante del profesor Steiner. ¿Y usted? El doctor Blanchard, director de esta fundación. Sepa que no debe molestarme cuando estoy trabajando con el microscopio. Déjeme ver su tarjeta de identificación. Por supuesto. Esto es una división privada. El trabajo es secreto. No le está permitida la entrada a nadie sin mi permiso. Tiene permiso. El mío. Está trabajando aquí bajo mi supervisión. Sea lo que sea. Requiere mi autorización. ¿Ha dicho que se llama...? Doctora Hill. Doctora Patricia Hill. Lo siento muchísimo, doctora Hill. Mis disculpas. Por un momento no la he reconocido. Quizá sea el traje o esta luz. Bueno, estoy seguro de que le será de gran ayuda al profesor. Ya lo ha sido. Con su ayuda estoy a punto de demostrar la veracidad de mi teoría. Me alegra oír eso. Por cierto, Steiner, espero que el doctor Mitchell le dejara claro esta mañana que no voy a permitir más demostraciones sin saberlo con tiempo. Muy claro. Resulta fundamental que cualquier proyecto sea programado con tiempo. ¿No lo cree así, doctor? Eso ya me lo ha dicho el doctor Mitchell. Bien. No quiero interrumpirles más. Buenas noches, profesor. Doctora Hill. La fundación se siente feliz con su presencia. Gracias, profesor Blanchard. Paul, mira esto. ¿Por qué no me dijo lo del profesor Steiner con la doctora Hill? Se lo ha dicho él mismo. Lo que el profesor Steiner quería decirme no era importante. Usted me representa en este proyecto. No olvide a quién le debe lealtad. Mi lealtad pertenece a la fundación. Me parece perfecto. Señorita Anderson, he dado mi permiso para que la doctora Hill trabaje aquí durante un tiempo, pero debo hacer hincapié en que en el futuro no se deje entrar a ningún visitante en este departamento sin mi autorización. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. ¿Qué hace usted? Dictarle unos informes. Déjelo. Venga conmigo. Adiós. Mitchell. Tengo que avisarle de que lo que voy a decir es altamente confidencial. Sí, señor. Me han informado de que el martes que viene el ministerio va a enviar al profesor Lembach del Instituto de Ginebra para ser testigo de la demostración del experimento del profesor Steiner. ¿El profesor Lembach? Sí, señor. Obviamente es necesario que sepa que tendrá que hacer algunos preparativos, pero me sería de gran utilidad que no dijera nada de esta visita al profesor Steiner, al menos por el momento. Pero... Doctor Blanchard... Mitchell, por favor. Hay razones por las que esta visita no puede ser anunciada. Yo mismo seré el que se lo diga al profesor Steiner cuando sea el momento. En ese caso, ¿por qué me lo dice a mí? Como ya le he dicho, Mitchell, usted es mi representante, no Steiner. ¿No es suficiente? No termino de entenderlo. Lo siento, no va a ser tan sencillo como creíamos. Esperaba que la visita de Lembach sirviera para echarle, pero ha hecho más avances de los que pensaba. Ha traído a un patólogo. No está usted en posición de permitir que salga mal. ¿Qué puedo hacer? Use usted sus relaciones con el ministerio para postergar la demostración hasta que pueda descubrir a dónde han llegado sus investigaciones. ¿Retrasarlo? ¿Después de haber gastado días en conseguir arreglar esta visita? Pero las cosas han cambiado mucho en tres días. Está a punto de descubrir algo importante. Lo que me está contando no me interesa en absoluto. Esa prueba tiene que realizarse, pero tiene que fallar. Steiner quedará desacreditado en su demostración oficial. ¿Y cómo puedo estar seguro de que esa demostración va a fallar? Si no, habrá ciertos aspectos curiosos e íntimos de su vida privada que se harán públicos y saldrán a la luz. Está bien, está bien. Bueno, entonces estamos de acuerdo. No, 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 no. No, 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 no. Tendré que hacerle un examen más minucioso, pero creo que este animalito podrá vivir sano y salvo. Es maravilloso. Felicidades. ¿Eh? ¿A mí no me da un beso? Solo necesitaba un ajuste mínimo en la fase de tiempo. Ya no hay quien me detenga para llamar al ministerio y contárselo. Chris, trae unas copas. Merece la pena celebrarlo. Esto va a sentarle muy mal al doctor Blanchard. No seas tan dura con él. Después de todo es su trabajo. Nosotros no formamos parte de sus proyectos. Eres demasiado generoso. Blanchard no ha hablado con usted. ¿De qué? Si es algo que nos concierne a todos, cuéntalo. Bueno, se supone que es confidencial. Ya ha organizado una cita. ¿Qué? ¿Ha hecho qué? ¿Cuándo? El martes. El ministerio va a traer al profesor Lembach. Me lo dijo hace unos días y me ordenó que no se lo contara. ¿Qué pretende sacar con eso? No puedo creerlo. A no ser que sea tan estúpido que crea que puede avergonzarme. No diga que me lo ha contado. Ni tampoco le diga que lo hemos conseguido. También yo puedo sorprenderle. Estoy tremendamente excitado con esta demostración. ¿Le pongo una copa, profesor Lembach? Gracias, gracias. Encantadora. Es una pena que no se haya podido retrasar su visita, profesor. Steiner preferiría hacerle la demostración unos días más tarde. Hay prioridades. El ministerio está ansioso por aprovecharse de esta oferta de colaboración con el gobierno del profesor Lembach. No era tan urgente, señor Lazzan, pero mi querido amigo y colega sabe que mi visita no será en vano. Gracias. ¡Sila! Oye, los que esperamos también bebemos. ¿Ah, sí? No esperen, entonces. Todo esto es una actuación de Blanchard. Si supiera lo que le tenemos preparado. Me alegra que tú no formes parte de todo esto. Paul te está muy agradecido, yo también. Tú le conoces muy bien, ¿verdad? Bueno, trabajé con él en Estocolmo poco antes de terminar la carrera. Eso es todo. ¿No le molestaré a nadie si te pido que salgas a cenar un día conmigo? No, creo que sé a quién te refieres. Todo aquello terminó hace mucho tiempo. Me encantaría. Es un experimento asombroso, Paul, pero no entiendo cómo ha podido resolver el elemento tiempo. Inmediatamente lo verá. ¿Podemos empezar? Michelle, ¿puedes comprobarlo todo otra vez? Sí, profesor. Me asombra su imaginación para resolver dificultades teóricamente sin solución. ¿Dónde te gustaría ir? Chris, preferiría que Paul no lo supiera. Pero, ¿creen que habías dicho que...? Sí, es así, pero... No sé, está tan... No querría hacer nada que entorpeciera su trabajo. Él confía en nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con que salgamos a cenar? Lo cierto es que nada. Aunque sé que podría ser negativo. Por aquí, profesor Limbach. ¿Listos? ¿Listos? La doctora Hill les mostrará el sujeto de la primera parte de la demostración... ...que es la transformación del sujeto en energía almacenada. Por favor, observen al sujeto cuidadosamente cuando dé la señal de transmisión. Conexión secundaria. Conexión secundaria. Activada. Transmisión. Ahora el animal es una forma de energía pura almacenada en esa cápsula. Y voy a proyectarlo sobre esa mesa. Hemos corregido el elemento tiempo que fue el que causó la muerte en otros experimentos anteriores. Por favor, miren a la mesa. Precalentamiento. Precalentamiento activado. Emisión de láser. Emisión de láser. Activada. Conexión 1. Conexión 2. Proyección. Corta la energía. La transmisión a la célula de almacenamiento se ha quemado. Como si faltara potencia. Todo se ha destruido. ¿No podemos proyectar la rata? Se ha ido Dios sabe a dónde. ¿Qué estaría pensando Michelle? ¿Qué tiene que ver él con esto? Es responsable del mantenimiento. A lo mejor está de acuerdo con Blanchard. Paul, eso es injusto y lo sabes. Yo no sé nada de nada. ¿Y qué hay de Blanchard? ¿Le has visto? No, se fue con Lembach y lazan como un gato escaldado. Debes explicárselo e intentarlo de nuevo. Paul. ¿Qué quieres ahora? Lo he comprobado y... No quiero excusas. Paul, por favor. No son excusas. Mira esto. Sí, están quemadas. Es que te sorprende. ¿Estas huellas? Están quemadas. ¿Qué debería esperar? Te dije que lo comprobaras todo con cuidado. Y lo hice. ¿Quieres mirar esto? ¿Qué? Quemaduras de ácido. Sabotaje. El calor natural de los cables completó la ruptura. Podría haberlos matado todos. Pero, ¿quién querría hacer una cosa así? Alguien que desea que el experimento no tenga éxito. Ya, de todo igual. Nos llevaría meses ponerlo a punto de nuevo. Quizá reemplazando esta pieza... No podemos cambiar la célula de almacenamiento. Y sin eso no funciona. ¿Y si intentamos recargarla? Tienes razón. ¿Podemos recargarla? Estoy seguro. ¿Cuánto tiempo se va a quedar Lembach? Me enteraré. Pat, me temo que esto es más importante que la cena. Dijiste que fue un sabotaje. La idea de que alguien quiera destruir el proyecto de Paul me resulta monstruosa y absurda. Si esa ha sido su intención, no ha tenido éxito. Esta noche lo pondré en marcha. Conseguiremos una proyección perfecta y convenceremos a todos, incluido el profesor Blanchard. ¿Quieres que te ayude? Siempre es mejor hacerlo en compañía. Lembach se va a quedar unos días más en Londres. Voy a hacer que venga a cenar conmigo esta noche a casa de Blanchard. ¿Crees que podrás convencerle? Sí, pero parece que hay alguien que quiere evitarlo. Olvídate de eso y no te desesperes. Lo haremos funcionar. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero si me quedo aquí hablando, no lo conseguiré. ¡Van! Ojalá pudiera confiar en él. ¿Y por qué no lo haces? Tú eres la única en quien confío. No me falles. ¿Qué quieres decir? A él le paga la fundación, no yo. Pat, los he visto mirándos y... No es que yo tenga ningún derecho a... Paul, ¿estás cansado? Creo que deberías ir a casa y descansar. Te llamaré cuando todo esté listo. No. Tengo que asegurarme que todo va bien. ¿Por qué? ¿Qué tienes en mente? Solo es una idea. Nada más. Pero lo he conseguido. Mi querido Paul, este no es ni el momento ni el lugar para discutir de esa manera. Ahora sentémonos tranquilamente para digerir la excelente cena del doctor Blanchard. No estoy discutiendo. Solo quiero convencerle con hechos. Mis dos ayudantes están esperando a que les llame para hacerle una demostración esta noche. ¡Ahora! ¡Stainer! Su comportamiento es inexcusable. Solo se le ha invitado porque el profesor Lembach quería verle otra vez antes de regresar a Ginebra. Es que no se dan cuenta. ¿Alguien ha destrozado mi demostración? Las demostraciones a veces salen mal. Yo no le culpo a usted, pero no puedo quedarme en Londres. Me necesitan en Ginebra. No se dan cuenta. Han saboteado mi demostración. ¡Tonterías! Es verdad. Tengo pruebas. ¡Estas son mis pruebas! No creo que sea muy difícil para un científico ver las quemaduras del ácido al final de las colecciones. El doctor Mitchell me lo hubiera dicho. Yo le pedí que no lo hiciera. Vengan conmigo y véanlo ustedes mismos. ¡Stainer! No tenía intención de decírselo esta noche, pero me está obligando. Esta misma mañana el comité ha decidido que han aguantado demasiado. Se da por terminado su experimento. Mañana empezará a desmantelar su laboratorio para dejar espacio a otro proyecto más urgente. No puedo aceptar su decisión. Es horrible. Lo he logrado. No puede negarse a que se lo demuestre. No tiene elección. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes aquí, señores? Un rato. ¿Por qué? Entonces les ofreceré pruebas que les obligarán a aceptar mi descubrimiento. No puedo permitir que mi amigo se vaya en ese estado de habitación. ¡Profesor! Creo que será mejor que le dejemos solo. Doctor, ha sido duro con él. Demasiado duro. La culpa no es mía. Pero en cualquier caso, el profesor tendrá que aceptar mi decisión. Dígame, ¿cuáles eran las expectativas de éxito? Bueno, como en otros muchos experimentos de este tipo, limitadas. ¿Me harán llegar los informes para que pueda mostrárselos a mi gobierno? En unos días, profesor. En ese caso, estaré muy agradecido si le pide a su comité que retrase la decisión final hasta que pueda ver el resultado del experimento con mis propios ojos. No debemos olvidarnos de la brillantez de los trabajos del profesor Steiner. Ha pasado mucho tiempo desde que dijo que llamaría. Bueno, no creo que sea fácil convencer a Blanchard. ¿Y si no lo consigue? Lo hará. Puede ser muy convincente cuando quiere. Además, Blanchard no llevará la contraria al embacho. Estoy impaciente porque llame. Yo también. Pero me alegra que hayamos podido cenar tranquilos. Ha sido una cena inolvidable. Mucho mejor que una cerveza y un sándwich en un bar. ¿Por qué los científicos nunca aprendéis a cocinar? No creo que me favorezca el delantal. Bueno, no te acostumbres a eso. Pero resulta muy cómodo lo de la cerveza y el sándwich. Me alegro de que Paul trajera una patóloga para este proyecto. Yo también, Chris. Mucho. Hay que enterarse de lo que está pasando. Voy a llamar a Blanchard. ¿Y no sería mejor llamar a Sheila primero? Dios mío, había olvidado que esa pobre chica todavía está allí. ¿Diga? Oh, doctora Gil. No, no ha vuelto todavía. ¿No ha vuelto? ¿Sabe algo de él? No. Se está haciendo muy tarde. Y yo tengo que irme o perder el autobús. ¿Quién es? La doctora Gil. Sheila, necesito su ayuda. Claro, profesor. Venga conmigo. Déjelo. ¿Y si es la doctora otra vez? He dicho que lo deje. Quiero saber por qué Sheila ha colgado el teléfono. Si ha hecho... Nos dijo que nos llamaría en cuanto estuviera listo. Creo que pasa algo raro. Quiero volver al laboratorio y descubrir lo que está pasando. Está bien, está bien. Yo también quiero saber lo que pasa. Estoy segura de que no podría hacerlo bien, profesor. No tenga miedo, Sheila. Cuando yo levante la mano, apriete esto. Cuando se enciendan las luces, apriete esto. Sí. Este tiene muchas veces. Luego el sonido decrecerá y comenzará de nuevo. He programado toda la segunda fase. Todo lo que tiene que recordar es que cuando todas las luces se enciendan, tendrá que apretar aquí. Entendido, profesor. No tenga miedo. Cuando esto haya terminado, podrá decir a sus amigos que ha ayudado a probar un experimento que hará historia en el mundo científico. Gracias. 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 Intenta proyectarse a sí mismo Si le ha interrumpido el programa ¿Qué podemos hacer? Nada Ahora ya no hay forma de pararlo Por eso no quería hablar con nosotros Sabía que le defendían eso Estoy seguro de que no va a poder volver a la mesa ¿Para eso, Chris? No hay forma de pararlo ¿Qué ruido? Tenemos mucho tiempo Cállate, Gloria, tres minutos más y estará acabado Iré a echar un vistazo por si habéis despertado a todo el vecindario Vosotros, seguid con eso Ya habrá tiempo para lo otro ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo demonios voy a saberlo? Un gato, supongo Nunca he oído a un gato hacer un ruido así A lo mejor busca una gata y no la encuentra de su gusto Míralo, Gloria ¿Qué te había dicho? Un gato sarnoso Relájate, nena Relájate Bien Pero necesitaría un trago Tendremos algo más que bebidas cuando hayamos terminado con esto Steve Harry Hay alguien ahí detrás Puedo verle moviéndose Ve y echa un vistazo Si es un poli, dale conversación Que no se acerque aquí Hola ¿Tiene hora? ¿Por qué demonios habrá gritar? ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a saberlo? Iré a ver qué pasa Gloria 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 Vamos, nena, despierta No gastes bromas No ¿Donde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Gracias! ¡Gracias! Alguien nos está mirando. ¡Gracias! 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 Vete a la tienda a comprar unas aspirinas. Sí, mamá. Déjalo, hija. He encontrado una caja. ¡Gracias! 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 ¿Electrocutado? Pero, pero les hemos encontrado cerca de un edificio y no había ningún tipo de cables eléctricos. Venga y mire, las quemaduras son típicas. Será para mí. Inspector Davis. Ah, Martin. La mujer es Gloria King. El otro individuo debe ser Steve Lowe. Oh, un trío perfecto para la galería de los horrores. Siento lo de Harry, aunque era problemático. ¿Qué estaban haciendo exactamente? Cavando un agujero hasta la peletería. Casi, casi se salen con la suya. Oye, ¿quieren las fotos? Espera un momento. ¿Podré reconocerles? No, no, no importa. Pregunta a los parientes para su identificación. Me han dicho que la causa de la muerte ha sido una electrocución. Conviene cerciorarse, pues resulta extraño. ¿Electrocución? Sí, ya sé. Hasta luego. Bueno, echemos un vistazo a esto. Las policías me sorprenden. No he terminado mi examen y ya están haciendo conjeturas. A veces todos nos sorprendemos. Sí, este es Lowe. Bien, bien, bien. He visto a Harry en muchas posturas, pero la verdad es que nunca le he visto así. Viejo tonto. Y la mujer está aquí, en la mesa. Murió aterrorizada. Los tres tenían una mirada parecida. Otra cosa que puede interesarle. Un cadáver distinto. ¿Distinto? También murió electrocutado. Creí que ese maldito Lembach no volvería. ¿En qué estará pensando Steiner? En algo espectacular, le conozco. ¿Ha arreglado los desperfectos? No lo sé. Él y Mitchell han estado trabajando día y noche. Tendrá que quitarle las cintas. ¿Está seguro de que son la clave de sus experimentos? Sí, las cintas. Sí. Tenemos que cogerlas esta noche antes de que lo haga él. Podemos ir a por ellas. ¿Podemos? Bueno, usted. Escuche, eso no es cosa mía. No voy a hacerlo solo. También he de velar por mi seguridad. Oiga, haremos lo siguiente. Yo conduciré hasta la fundación con usted en el maletero de mi coche. Le daré mis llaves. Encontrará el camino al laboratorio y cogerá las cintas. Mientras, me llevaré al guarda a mi oficina y no caerá ninguna sospecha sobre mí. Ni sobre usted, claro está. Bien. Vamos. Quiero hablar contigo. Han estado intentando contactar con usted, señor. ¿Conmigo? ¿Quién? El doctor Mitchell, señor. Le está esperando en su oficina. Con la doctora Gil y la señorita Anderson. Ha habido un problema en el laboratorio del profesor Steiner. ¿El profesor Steiner está aquí? Bueno, vino hace un rato, señor. ¿Hay alguien en el laboratorio? No, señor. ¿Necesita algo de mí, señor? De momento no, gracias. ¡No! 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 Vaya, parece que ha acertado en mi decisión de venir esta noche Incluso aunque crea que sus explicaciones son pura fantasía Para mí tiene sentido Él estaba intentando proyectarse a sí mismo La cruz del mapa está exactamente sobre su casa Había calculado la distancia y la trayectoria desde la fundación El gráfico lo confirma O sea que sugiere usted que posiblemente se materializará en mi estudio Bueno, quizá no en su estudio, pero sí en su estudio Doctor Gil, entiendo que esté preocupada Pero lo que está diciendo no tiene sentido Le aseguro que es una teoría totalmente lógica Entonces dígame, ¿dónde está ahora? Escuche, Sila alteró sin querer el programa y podría estar en cualquier sitio Es necesario que Sila esté aquí, parece agotada Son mis ojos, me duele Lo siento, Sila Quizá debería haberla un médico De acuerdo, yo me encargaré de eso Son las dos de la mañana, ¿cómo va a llegar a casa? No puedo Bueno, bueno, vaya a su despacho y cámbiese de ropa Yo la llevaré Y ahora, tranquilícese, por favor Bueno, bueno, vaya a su despacho y cámbiese de ropa Bueno, vaya a su despacho y cámbiese de ropa Ha sido un desgraciado accidente, no pueden culparse ustedes ¿Qué es lo que ha pasado exactamente en su casa esta noche? Las circunstancias me obligaron a decirle que su proyecto iba a ser cancelado No puede ser verdad, no es justo La decisión está tomada En cuanto a usted, Mitchell, ha sido suspendido de sus obligaciones a la espera de una investigación sobre su conducta durante el curso del proyecto ¡Adiós! 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 No, no, no. Bueno, ¿por qué quedarse en la oscuridad? La cancelación es definitiva. No hay nada más que hacer. No haga falta que les diga que el trabajo de esta fundación es completamente secreto. Ya lo sabemos. Los dos hemos firmado su formulario. Simplemente recuerdo la necesidad de que mantengan las bocas cerradas. Sheila. 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 No entiendo por qué el doctor Mitchell y yo no podemos completar el experimento Para demostrar el éxito que conseguimos Aunque solo sea por el doctor Stein Un bonito sentimiento, doctor Agil Intenta decirnos que el doctor Stein no es capaz de continuar No se haga el tonto planchar Lo ha conseguido y lo que es más podría volver aquí a su oficina en cualquier momento Entonces, si sigue manteniendo sus facultades Sabrá que no servirá de mucho lo que haga A veces es tan cruel que parece que tenga algún motivo oculto La señorita Anderson debe pensar que me he olvidado de ella Ese hombre me produce escalofríos Ahora tiene la sartén por el mango ¿Qué podemos hacer? Steiner debería haber confiado en nosotros Sabía que si hacía eso hubiésemos hecho cualquier cosa para impedírselo ¿No crees que deberíamos esperar por si acaso vuelve? No, vámonos a casa Haré algo de comer Toma, conduce tú Si quiere ponerse en contacto con nosotros sabrá dónde encontrarnos ¿Y si no quiere? ¿Y si no quiere? ¿Y si no quiere? No, vámonos a casa ¿Vale? Queda por si acaso No, no, vámonos ¡Gracias! 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 Estoy cansada. ¿Quieres tomar algo? Sí, por favor. ¿Recuerdas cuánto tiempo hace que estuvimos aquí? Pues, unas cuatro horas. No te preocupes. No sabemos lo que pasa. Y tampoco es el fin del mundo. Para Paul podría serlo. Te preocupa mucho, ¿verdad? Claro. Pero te quiero a ti. Por favor, déjeme ir. No, hasta que me respondas. ¿Qué sabes de ese hombre, Lachan? Yo solo soy su secretaria. Una vez me ayudaste, ayúdame otra vez. Mis ojos me duelen. El doctor Mitchell dijo que debería ver a un médico, profesor Steiner. Está bien, Sheila. Ya veo que me reconoces. Sabes quién soy. Cuéntamelo del profesor Lachan y luego iremos a ver a un médico. Pasaba mucho tiempo con el doctor Blanchard. Pero nadie sabe de qué hablaron realmente. ¿Y qué hacía mientras usted siga? ¿Espiándonos? Por favor, profesor. No lo sé. De verdad, no lo sé. Cuando yo no estaba allí, entró alguien en el laboratorio. ¿Oh, sí? ¿No deberían? ¡Claro que no! ¿Cuántas veces? Varias veces. La mayoría el doctor Lachan solo. ¿Por qué no me lo dijo? No podía preguntarle nada. Pensé que usted lo sabía. Por favor, puedo ir a lavarme los ojos. Le pidieron que no dijera nada de sus visitas. No se preocupe. No voy a hacerle daño. ¿Lo hicieron? Bueno, no exactamente. No exactamente. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Qué pasó? Bueno, el doctor Blanchard me dijo una vez que yo trabajaba para la fundación, no para usted. Ya entiendo. De acuerdo, Sheila. Vaya y lávese los ojos. ¿Podré irme? Ya veremos. Llevas mucho despierta. Lo que he tardado en hacer un café. Lo haces todo despierta. Tengo demasiado deprisa. Hace frío. Ven a la cama. ¿No te das cuenta de que ya ha amanecido? ¿No se sabe nada? No. Ten. Tómate el café. Voy a llamar. ¿Sí? Doctor Blanchard. Sí. Sí, enseguida vamos. Tenemos que ir al laboratorio. ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada, pero parecía... asustado. ¿Cuánto tardarán? Espero que poco. No. Doctora Hill y Doctor Mitchell. No es... Siento haberles hecho volver. ¿Quién se esperaba que fuera? Pensábamos que se trataba del Profesor Steiner. Entiendo. Ahora respondanme a unas preguntas. Quiero aclarar todo este asunto y necesito que colaboren. Es imprescindible. ¿Qué había en esos ordenadores? Cintas de todos nuestros experimentos. ¿Dónde están? Es lo que estoy intentando averiguar. No toqué nada. No iba a hacerlo. No hay necesidad de seguir buscando. Estas son las cintas. El Doctor Blanchard me ha dicho que es usted patóloga. ¿Hasta que venga el forense podría decirme de qué ha muerto? Yo diría que electrocutado. ¿Cómo se ha podido provocar? No lo sé. Yo creo que sí. Demasiado para ser una coincidencia. He visto lo mismo hace poco tiempo. Miren eso. Ahora no hay duda de por qué se fue la luz anoche. Alguien provocó un cortocircuito. ¿Se refiere a él? No, no. Él ya estaría muerto. Chamuscado. ¿Y qué hay de esas cintas? Todo lo que le puedo decir es que en esas cintas estaba el resultado de varios años de trabajo. ¿Estaban todos los programas? Todos y cada uno de ellos. ¿Pero tendrán informes, notas? Nada. Por razones de seguridad, las cintas no eran transcritas. Íbamos a hacerlo cuando el experimento hubiera concluido. ¿Pueden reemplazarlas? No. No sin Steiner. ¿Puedo seguir? Sí, inspector. Si las cintas han sido destruidas, ya no hay nada que ocultar. ¿Qué hacía Lazan aquí? Eso es lo que tiene que determinar el inspector. Gracias. ¿A qué hora se fue la luz? A eso de las dos y cuarto. Más o menos. Inspector, estaré en la oficina por si me necesita. No abandone el edificio sin avisarme. No iba a hacerlo. Cuéntenme algo sobre ese experimento del que me ha hablado el doctor Granville, el que les trajo aquí la pasada noche. Bueno, dejamos al profesor Steiner completando un importante trabajo. Estábamos ansiosos por saber de él y le llamamos. ¿Sí? ¿Está Lazan con usted? No, señor. No, señor. ¿Quién es? ¿Dónde está Laza, Blanchard? Antes dígame quién es. Soy uno de sus socios. Y digamos que estoy muy próximo a usted. ¿Lo entiende? Ha muerto. ¿Dónde están las cintas? Han sido destruidas. ¿Destruidas? ¿Cómo ha podido pasar eso? No sé qué ha sucedido. Pues ahora tendrá que solucionarlo para que consigamos nuestros propósitos. Todo ha terminado. Oh, no, doctor Blanchard. No ha terminado. No pago tanto dinero para que falle. No olvide nunca que todavía tengo esas fotos en mi poder. No puedo hacer más. Escúchame, Blanchard. No puedo hacer nada. Escúchame, Blanchard. Usted se vendió a mí hace mucho tiempo. Es demasiado tarde para que me diga que quiere cambiar de... Suponiendo que el profesor Steiner aún esté vivo, ¿en qué estado podríamos encontrarle? No sabemos el efecto que la interrupción ha podido provocarle. ¿En qué lugar encontró esos cuerpos? En Eversham Street. ¿Se da cuenta de que eso no está a más de medio kilómetro de donde vive Blanchard? Pero no puede ser. ¿Por qué no? Por lo que me han contado de sus experimentos, ¿creen que ha podido traspasar los límites de la realidad? No conozco nada sobre el cuerpo humano que haya podido hacer una cosa así. Y acabo de ver varios casos. ¿Dónde ha podido ir? Si ha sido transmutado de alguna forma, no sabemos qué grado de inteligencia ha podido quedarle. Mire, suponiendo que él hiciera esto, tiene que ser capaz de encontrar el camino de vuelta. ¿Por qué no probamos en su apartamento? Pero no puedo quedarme aquí. Habrán empezado a buscarme. Mi madre especialmente. ¿No le dijo que iba a trabajar hasta altas horas de la noche? No está acostumbrada a que esté fuera tan tarde. Además, el doctor Blanchard iba a llevarme a casa. ¿Blanchard? ¿Está usted liada con él? Es mi jefe. Ahora empiezo a entender. ¡Blanchard! ¡No me deje sola! ¡Déjeme salir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! No se preocupe, Sheila. No volveremos a molestarla. Lo ha hecho muy bien. Nos ha ayudado mucho. Gracias. Ahora me siento mejor. Bien. ¿Sabe dónde vive Blanchard? Sí. Espero que no sea demasiado tarde. No. ¡Gracias. No. 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 ¡Steiner! ¡Dios mío! ¡No! ¡No, no! ¡Espere! ¡Espere, Steiner, espere! ¡No, no! Si la chica no hubiera estado inconsciente, hubiéramos podido prevenir esto. ¿Después de lo que nos ha contado, tiene alguna duda? Me temo que no. ¿Saben de algún sitio donde haya podido ir? ¿Las personas a las que mató en aquel edificio, cree que las mató por accidente? Tuvo miedo. Y no sabía lo que ocurriría si les tocaba. Que yo sepa, no hay nadie más de la Fundación a quien quiera matar. Intentará esconderse en algún sitio. Ahora que se ha quemado su apartamento, ¿no volverá al laboratorio? Está vigilado. Hay que seguir buscando. Dentro de poco habrá mucha gente asustada que tenga pistas sobre él. ¿Dónde puedo llamarles? A casa. Ya, deme la dirección y el teléfono, por si he de molestarla de nuevo. ¡Ay, deme la dirección! Me siento impotente quedándome aquí. ¿No deberíamos ir a buscarle? ¿Y dónde buscamos? Nos llamarán en cuanto le localicen. Cris, ¿por qué ha tenido que pasar esto? Ha sido Blanchard con la ayuda de Latham. Y Paul lo sabía. Sea lo que sea lo que hayan hecho, han pagado por ello. Me alegra que estés aquí. No podría soportarlo sola. No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Pero no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. No tienes que hyvin. ¿Por qué no nos llamaste a nosotros en vez de usar a Sheila? Fue una locura No estoy loco ¿Pero por qué usar a Sheila? ¿No confiabas en nosotros? Se atreves a preguntar si confío en vosotros ¿Puedes hacerlo, Paul? No ¿Queréis destruirme para seguir con vuestra historia de amor? ¿Y por qué has venido aquí ahora? Necesito energía Energía para ayudarme a pensar con claridad Puedes conseguirla En el laboratorio, mientras yo programo La encontraré Yo voy de dónde puedo conseguirla Paul, no puedes ir así por Londres Te matarán antes o después ¡Que lo intenten! Steiner, ya sé lo que te está pasando ¡Embustero! Esa energía que descargas mata a la gente No pude alinear el rayo láser El campo magnético estaba descuadrado como ocurrió en experimentos anteriores Paul, te lo suplico, haz lo que dice Chris Solo quiere quitarme del medio Steiner A no ser que nos dejes ayudarte, no tienes otra esperanza Destruiste todas nuestras cintas cuando mataste a Lazar Si puedo volver al laboratorio, intentaré programar una cinta de receso ¿Qué se puede hacer ya? Con esto No Déjale Pero, ¿cómo? Debemos pensar en un modo de hacerle volver al laboratorio Solo así podremos ayudarle Con el inspector Davis Es urgente No, no lo hagas Chris Dame otra opción Inspector Davis Soy el doctor Mitchell Sé dónde puede encontrar al doctor Steiner Bien, vamos a entrar Tom, compruebe quién está al cargo de esto Sí, señor Dígale lo que está ocurriendo y que haga salir a todo el mundo hasta que esta zona sea segura Sí, señor Bien ¿El resto han recibido ya las inscripciones? Sí, señor Al primer signo de resistencia, disparen Y tengan puntería si quieren seguir con vida No pueden dispararle Si se niega que se le preste ayuda, tendrá que ser destruido Pero él era bueno y... Intenta pensar en él como es ahora, no como era antes Un hombre sin alma que no tiene nada que ver con Paul Steiner Abran las puertas, vamos a entrar Preparados y no corran riesgos innecesarios Ahí está Sigan disparando, tiren a matar ¡Alto! ¿Qué van a hacer si las balas no consiguen detener? Atropelle Manténganse detrás del coche ¡Cuidado! Inspector ¿Qué pasa? Si entra ahí, alguien puede resultar herido ¿Hagú una sugerencia? Podemos intentar convencerle para que vuelva con nosotros al laboratorio ¿Ah, sí? ¿Y cómo esperan hacer eso? Déjenme a mí Yo haré que vuelva ¿Estás loca? Mira eso No puedes entrar ahí sola Chris, vuelve al laboratorio y pon en marcha el programa de retroceso El inspector cuidará de mí Lo haré si él va contigo No, debo ir sola ¿Paul? ¿Dónde estás? ¡Paul! Soy yo, Pat Paul, quiero hablar contigo Los otros se han ido Estoy sola ¿Ah? ¡Ah... No puedes... ¡Ah... ¡Gracias! Tienes que confiar en mí. ¡Gracias! Paul, ¿no te das cuenta de que cada vez que descargas esa energía te debilitas? Déjame en paz. ¡Déjame solo! ¡Vete! ¡Déjame encontrar energía! Paul, vuelve al laboratorio. Deja que trabajemos todos juntos. No hay nada que pueda ayudarme. Paul, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me asustas? Chris ha vuelto. ¡Chris! Solo puedes pensar en él. ¡Vete! ¡Vuelve con tu Chris! ¿Quieres que me destruya? Te lo suplico. Vuelve al laboratorio. Podemos darte toda la energía que necesitas. No te creo. Será una trampa. Doctora Hill, ¿se encuentra bien? Váyase de aquí, por favor. Estoy cansado. Mira, Paul, yo también estoy cansada. Voy a volver al coche. Puedes seguirme si quieres. Espera. Si fundes el cuadro de mandos, no podré hacer nada. La consola está programada para un receso. ¡Los! Todo ha terminado. ¿Qué demonios está haciendo? No puedo detenerlo. Es la operación de recesión. El proyector se convierte en un instrumento destructor. ¡Miren! No puedo detenerlo. 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!